Estas son las actividades de las que han podido disfrutar los niños y niñas de Campus Sabinillas. Rocódromo, tirolina y árbolín, donde observaron el campus desde lo más alto. Zorbin y camas elásticas, saltando y dando vueltas sin parar. Tiro con arco, donde los niños y niñas afinaron su puntería como Cadner Severliss. Se iniciaron como pilotos en la actividad de miniquast. En la playa pudieron disfrutar del agua con snorkel, kayak y deportes en arena. Y una de nuestras actividades más veteranas, fútbol. Para recorrer la colonia se pasearon en bicicleta y formaron equipo para probar puntería en Peinbach. En Campus Unicaja no podía faltar el baloncesto, donde los niños y niñas encestaron más de una canasta. Dos nuevas actividades han llegado al campus, Crazy Cart y Jove Boa. Los bailes son la esencia de Sabinillas. Los bailes son la esencia de Sabinillas. y los chicos y chicas aprendieron los pasos en danza y acuerón. Y por último, Banana Boat, que vuelve un año más para revocarlos entre las olas. ¡Suscríbete al canal!